El presidente Francisco Sagasti anunció que en enero del dos mil veintidós se iniciarán las clases presenciales escolares de recuperación en base al manejo de la pandemia. Ya tenemos un plan, como vemos que el proceso de vacunación va avanzando, los contagios van disminuyendo y los fallecidos también. A pesar de eso no tenemos que bajar la guardia, pero estamos gradualmente diseñando el programa para la vuelta a las clases presenciales y yo creo que de acá a fin de año ya tendremos prácticamente todo listo. Y si no hay un rebrote o si no hay una nueva ola, yo creo que podríamos empezar en enero del dos mil veintidós con clases presenciales de recuperación para todos los alumnos. Es importante mencionar que esta decisión también dependerá del comportamiento de la población, según comentó el jefe de estado, y en cuanto a la obediencia de las normas sanitarias como distanciamiento social y el uso de mascarilla. Y de acuerdo a cómo nos comportemos, porque parte de los contagios viene de nuestro comportamiento. Y si respetamos todas las normas de distancia como lo estamos haciendo ahora, el uso de mascarillas, etcétera, yo creo que ayudará muchísimo a estar preparados para volver a las clases presenciales. Además recordó que uno de los avances de su gestión en el sector educación fue la ampliación del programa Aprendo en Casa, por el que se imparten clases escolares. Indicó que complementaron el programa con lenguas nativas a fin de llegar directamente a los menores y se capacitó a profesores en educación a distancia. En conferencia de prensa virtual, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, informó que algunos colegios de zonas urbanas regresarán a clases semipresenciales, debido a que ya se abrió la fase 2 y 3 para el regreso a clases, las cuales dependen de la condición epidemiológica del país, frente a la COVID-19. Así como sucedió en algunas escuelas rurales del Perú, ahora algunos colegios ubicados en las zonas urbanas y semirurales podrán volver a clases siguiendo todos los protocolos de bioseguridad para evitar un mayor contagio de coronavirus entre profesores, alumnos y demás. Según Cuenca, ya se está trabajando para que esta semana se tenga el número de colegios y circunscripciones que estarán habilitadas para el retorno a las aulas, según los reportes de sanidad que tenga el Ministerio de Salud, frente a la pandemia que sigue dejando algunos estragos en territorio nacional. En ese sentido, el ministro propuso desarrollar una estrategia permanente y prioritaria de educación digital, fortalecer la carrera pública magisterial, reforzar el presupuesto para la educación en zonas rurales y fortalecer la educación secundaria como objetivo en el sector para los próximos años.